Hola Dora Maníacos y Dora Maníacas, bienvenidos un día más al canal. Hoy les hablaré de los dos primeros episodios del drama coreano de misterio y romance Cuando el teléfono suena, también conocido como When the Phone Rings, protagonizado por Yoo Jung Seok y Choi Soo-bin y luego les comentaré mis primeras impresiones de la serie. Cuando el teléfono suena comienza con Baek Saon llegando a una fiesta en la embajada del Reino Unido donde todos lo miran, las miradas pasan de la admiración a la sorpresa cuando Baek Saon le ofrece su brazo a Hong Hee-yu y le dice que esa noche no puede haber malentendido sobre su relación mientras todos se preguntan si la mujer que lo acompaña es su esposa. A continuación, la historia nos traslada a lo que ocurrió un día antes. Hong Hee-yu está trabajando como intérprete de lengua de signos en los informativos con Nayuri cuando debido a un problema técnico, la imagen de Hee-yu se queda congelada en un gesto que parece un insulto. Cuando termina la emisión, avisan de que Baek Saon, que antes era un presentador de noticias compañero de Yuri y ahora es el portavoz presidencial, va a dar una conferencia de prensa. Mientras Yuri y los demás admiran como informa de que el gobierno no va a negociar la liberación de unos rehenes con unos terroristas, Hee-yu lo observa y le dedica un gesto soez. Por otro lado, la madre de Saon le pide a Hee-yu que deje su trabajo como intérprete, le dice que no entiende cómo su hijo le ha permitido mostrar su rostro y trabajar y le pregunta si su mutismo no ha mejorado. Tras recordarle que será la nuera del futuro presidente, la madre de Hee-yu le asegura que su hija dejará de trabajar. Más tarde, Hee-yu se sube a su coche y mientras está conduciendo bajo la lluvia, pierde el control de la radio, del GPS y del propio coche. En ese momento recuerda un vídeo que interpretó el coche y se da cuenta de que han hackeado el sistema del vehículo. El coche se detiene y Hee-yu observa cómo un hombre vestido de negro se acerca al coche lentamente y acaba entrando en el vehículo. Por otra parte, Beck Saon recibe una llamada y uno de sus subordinados le dice que es de un número desconocido que parece del extranjero, así que Saon decide contestar la llamada. Entonces, alguien que usa un modulador de voz le dice que ha secuestrado a su esposa, pero Saon no le cree y le pregunta si acaso sabe quién es su esposa y cuelga. En ese momento, Saon llama a su suegra, le pregunta si Hee-yu está en su casa y ella le responde que sí. Por ese motivo, cuando el secuestrador vuelve a llamarlo, Saon insiste en que está muy ocupado y le dice que si quiere matar a su esposa puede hacerlo y luego llamarlo cuando aparezca el cuerpo. Al escuchar eso, Hee-yu, a quien el secuestrador ha tratado de ahogar con un cable y ha hecho varios rasguños, siente desesperanza. Saon cree que quien ha llamado es un estafador y le pide a su equipo que averigüe de quién es el número e intenten rastrearlo. Después, cuando sale de su despacho, se encuentra con Jang Hyuk-jin, un reportero que quiere hacerle unas preguntas. Tras cerrarle la ventanilla del coche en la cara, Saon da marcha atrás y le pide un favor. Entonces, conduce por la ciudad a toda velocidad mientras le pide a Hyuk-jin que investigue el misterioso número del que lo llamaron. Mientras tanto, Hee-yu, que accidentó el coche y huyó, se da una ducha y se cura las heridas. Cuando vuelve a casa, Saon se la encuentra preparando la cena, por lo que le pregunta si no había cenado en casa de su madre. Ella está molesta y Saon se marcha a hablar a otra habitación cuando recibe una llamada de uno de sus subordinados que le dice que es imposible rastrear el teléfono porque está usando una VPN y la única manera de lograrlo es conseguir mantener a quien está al otro lado de la línea hablando durante más de 10 minutos. En ese momento, Saon le comenta a Hee-yu que la noche siguiente lo acompañará a una fiesta en la embajada británica y hace hincapié en que no se haga una idea equivocada porque la lleva como intérprete de signos, dado que la mujer del embajador es sorda. Hee-yu se encierra en su cuarto y su madre no para de llamarla y decirle que queda un mes para las elecciones y debe ir al dermatólogo y al cirujano plástico. Además, le echa una bronca porque no está yendo a la clínica de fertilidad y cree que por eso no se queda embarazada. En ese instante, Hee-yu recuerda que tres años antes, el día de su boda, Saon apareció y le dijo que podía quitarse el vestido porque ella solo era un reemplazo justo antes de darle un sobre con los votos y de decirle que nadie podía saber que es su esposa y que no podía pedirle el divorcio, porque si lo hace, tendría que pagarle dos millones de wones. A Hee-yu le sentaron mal sus palabras y, de hecho, fue el propio Saon quien le puso el anillo de casada. Al día siguiente, en el Centro de Interpretación de Lengua de Signos, una compañera se lleva un susto cuando escucha voces hasta que descubre que Hee-yu está practicando con una película policiaca. Entonces le pregunta por qué no practica como siempre con los vídeos de Bex Saon, algo que en el pasado hacía a menudo porque decía que eran como un libro, pero Hee-yu le asegura que ha practicado demasiado con ellos y ya se ha aburrido. Por la noche, Saon va a la embajada y se encuentra allí con Hee-yu, a quien le dice que no cause ningún malentendido sobre cuál es su relación. Más tarde, saludan al embajador y a su esposa, que le dice a Saon que no sabía que su mujer tenía problemas del habla. Entonces, Hee-yu le explica que ella no es la esposa de Saon, solo una intérprete. Saon, confundido porque no entiende muy bien la lengua de signos, le dice al embajador que su esposa tiene una discapacidad, pero la razón por la que nadie la ha visto es que él sufre muchos ataques y, dado que ella es su debilidad, no quiere que la ataquen a ella también. Hee-yu se queda a solas y empieza a beber vino hasta que Saon aparece y le quita la botella preguntándole si tiene intención de emborracharse. Hee-yu quiere irse de la fiesta, pero Saon insiste en que tiene que quedarse allí y le dice que si le duelen los pies busque un lugar donde sentarse. Hee-yu va al baño y al mismo tiempo Saon recibe una nueva llamada del secuestrador. Al principio, Saon no se toma sus palabras en serio hasta que menciona a Hee-yu y le deja claro que está en la fiesta. Entonces, Saon empieza a buscarlo por todas partes desesperado sin suerte y el secuestrador le dice que tampoco debe importarle mucho si le hace daño a Hee-yu porque, al fin y al cabo, solo es un reemplazo de su hermana Hominá, que era la verdadera prometida de Saon. No obstante, Hina huyó antes de casarse y Hee-yu ocupó su lugar, pero el secuestrador le dice que seguro que no quiere que todo el mundo se entere de eso justo cuando su padre se presenta a las elecciones y le dice que quiere que deje a Hee-yu. Entonces vemos que con quien está hablando Saon es con Hee-yu, que estando secuestrada se enfadó tanto al escucharlo decir que no le importaba si la mataban, que empezó a gritarle al secuestrador que volviera a llamar a su marido y tras accidentar el coche y dejar al secuestrador inconsciente, se marchó con el teléfono. Haciéndose pasar por el secuestrador, Hee-yu le echa en cara que sea capaz de decir que su mujer es su debilidad cuando el día anterior la intentaron estrangular, la hirieron y estuvo a punto de morir, pero a él no le importó. Entonces, Saon le da un puñetazo a la pared y se hiere la mano mientras Hee-yu lo escucha desde el baño. Hee-yu le pide 2 millones de wones, pero Saon le dice que nunca había sentido tanta curiosidad por un hombre y que lo matará con sus propias manos. Sorprendida por su respuesta, Hee-yu cuelga justo antes de que puedan rastrear el teléfono, preguntándose si Saon la ha descubierto o si se lo ha creído. Al salir del baño, Hee-yu ve a lo lejos a Saon e intenta alejarse, pero él la ve, se acerca a ella y la introduce en una habitación donde le pregunta si el día anterior tuvo un accidente. Cuando Hee-yu asiente, Saon empieza a revisarla y ve que tiene heridas en el cuello y en la cabeza, así que le pregunta si la amenazaron con matarla y ella le dice que sí. Entonces, Saon le pide que vaya acompañada de unas guardaespaldas y que se haga un chequeo médico. Después, Saon le envía a Park Do-ye la grabación de la llamada para que intente quitarle el modulador de voz, pero él le advierte que no será fácil. Más tarde, Hee-yu escucha de nuevo la llamada y se regocija pensando que Saon mostró miedo y que se comporta como un niño enfadado porque han tocado sus juguetes y cae en la cuenta de que debe darse prisa porque ya lleva dos días con el teléfono. A continuación, Saon regresa a casa, le pide a Hee-yu las llaves del coche y va a cogerlas directamente de su bolso, pero ella se lo impide porque dentro del bolso está el teléfono del secuestrador. Saon va al garaje a comprobar la cámara del coche, mientras Hee-yu se pone nerviosa pensando que va a ver la grabación de cuando le gritó al secuestrador, así que baja corriendo al garaje solo para descubrir que no existe tal grabación. Entonces, Saon le pregunta cómo volvió a casa con el coche en ese estado y ella le comenta que llamó a la grúa. Saon le pide que deje de trabajar, pero Hee-yu le dice que al día siguiente tiene que ir a interpretar a un juicio. Además, le comenta que su madre también le pidió que dejara el trabajo, pero le ruega que la deje trabajar y Saon accede a cambio de que vaya acompañada por guardaespaldas, algo a lo que ella responde diciéndole que lo está haciendo demasiado opio. Luego, Saon va a comer con su madre, que le dice que sigue siendo un hombre demasiado impaciente y se queja de tener que tratar con Hee-yu, a lo que Saon responde recordándole que gracias a Chong-un, un medio de comunicación de la familia de Hee-yu, su padre ha podido ocultar todos sus escándalos y llegar prácticamente a la presidencia. Entonces le pregunta quién más sabe de su matrimonio con Hee-yu y su madre le dice que solo lo saben su familia y la de Hee-yu. Tras el juicio, la guardaespaldas pierde a Hee-yu de vista debido a una pelea en el pasillo. Saon está en una reunión y cuando se entera se desconcentra por completo. Más tarde, las guardaespaldas la ven hablando con Ji-yeon-woo, un viejo compañero con el que cortó el contacto tres años antes, pero al que se alegra de volver a ver. Las guardaespaldas le envían a Saon una foto de los dos juntos hablando y comentan que se trata de un chico muy atractivo, lo que hace que Saon se moleste y les pida que no le saquen más fotos. Más tarde, la madre de Hee-yu se presenta en su casa y le regala un conjunto de lencería para que seduzca a Saon. Le advierte que forma parte del trato que hizo a cambio de que su padre esté bien atendido en una residencia y que si no cumple con su parte hará que pongan a su padre en la calle. Entre tanto, Saon recuerda que su madre le dijo que para negociar con un asesino en serie es importante construir una relación de confianza. Justo en ese instante dan las 10 de la noche y Hee-yu lo llama haciéndose pasar por el secuestrador. Saon le pregunta cómo sabe de su matrimonio con Hee-yu y ella responde diciéndole que conoce muy bien a los dos. Entonces, le envía una foto sugerente de la pierna de Hee-yu. Saon le dice que es un pervertido y ella, que le pregunta cómo es posible que no sepa que su mujer tiene un lunar en la pierna, le dice que aún no ha comprendido que acabará con él y que usará la foto para hacerlo. Entonces, Saon le dice a Hee-yu que la va a acusar de una gran cantidad de delitos. Tras la conversación, Saon descubre a través de sus hombres el área desde donde se realizó la llamada y piensan darles la foto para que la investiguen, pero recuerda que se trata de Hee-yu y decide no hacerlo. Luego, Saon vuelve a la casa y entra en la habitación de Hee-yu sin siquiera llamar a la puerta. Ella se esconde debajo del edredón y él intenta quitárselo, así que en el forcejeo, Saon cae sobre Hee-yu, se miran a los ojos, se levanta y se va. Entonces, Saon recuerda que tres años antes, Hee-yu le había preparado la cena y le preguntó que venía después de cenar, así que ella se puso a bailar con él y luego él le dijo que era mejor que no se enamorara de él. Al día siguiente por la mañana, Hee-yu se sorprende al ver que Saon no ha ido a trabajar y le comenta que trabajará por la tarde. En ese momento, Saon le dice que deben desayunar y le prepara el desayuno, algo que a ella le parece insólito. Por otro lado, Yuri sale del trabajo, se tropieza con un grupo de fans y Jong-un la salva de una caída, pero se quema con el café que lleva la presentadora. Más tarde, mientras están hablando, ella le confiesa que admira a un hombre que es respetado por la nación y él le comenta que si ser fan es como estar enamorado y no ser correspondido, entonces sabe perfectamente lo que es. Los subordinados de Saon buscan entre los agresores sexuales porque tras recibir la foto, él cree que el secuestrador podría ser uno. Luego, Do-ye le muestra un vídeo de una cámara de seguridad del día del secuestro en el que parece que Hee-yu dejó entrar al secuestrador en el coche voluntariamente. Mientras tanto, Hee-yu va a ver a su padre a la residencia. Él la confunde con su madre y le pide que no se marche, a lo que Hee-yu responde diciendo que eso era lo que debería haberle dicho a su madre antes de que se marchara. En ese momento, Hee-yu se viene abajo y empieza a llorar diciendo que está harta de vivir a la sombra de Honi-na. Más tarde, Hee-yu llama a Saon, que le cuelga varias veces el teléfono diciéndole que está castigándola porque está furioso. La razón es que Hyuk-jin le dijo que si alguien le envía a otra persona una foto semidesnuda es porque son amantes y Saon sospecha que Hee-yu y el secuestrador podrían tener una aventura. Tras llamar varias veces a Saon y lograr hablar con él, Hee-yu escucha un estruendo y se corta la llamada. Hee-yu regresa a casa pero Saon no ha llegado así que lo espera en el sofá pero se queda dormida. Cuando despierta por la mañana, enciende la televisión y ven las noticias que colocaron un artefacto explosivo en el lugar en el que trabaja Saon y que lo hizo un terrorista que lo había estado amenazando. Sin haber salido aún de su sorpresa, Hee-yu ve a Saon entrar por la puerta sucio y cubierto de heridas. Entonces él se acerca a ella, la sube a una mesa e intenta subirle la falda. Ella lo detiene y se queda perpleja cuando Saon le dice que o se la quita ella o lo hará él. En ese momento, la historia vuelve a llevarnos a tres años antes. La noche antes de su boda, Iná le pidió a Saon cancelar su matrimonio. Entonces él le preguntó si era cierto que su hermana Hee-yu iba a casarse con un rico heredero e Iná le respondió que sí, pero que era una pena porque se trataba de un hombre que era una basura. En ese momento, Saon le dijo que el matrimonio del día siguiente seguía en pie, solo que no se casaría con ella, sino con su hermana Hee-yu. Los dos primeros episodios de cuando el teléfono suena están repletos de secretos e intrigas. Por lo que sabemos hasta ahora, Saon y Hee-yu se casaron, pero nunca se han comportado como un matrimonio convencional. Aunque el comienzo del drama no desvela demasiado sobre ello, parece que el motivo por el que Hee-yu admitió casarse con Saon fue que cuidaran de su padre en una residencia. Además, sentía admiración por Saon hasta que se casaron y él dejó claro que su matrimonio era tan solo un acuerdo por conveniencia y le advirtió que no se enamorará de él. De hecho, por lo que hemos podido ver, no han tenido ningún tipo de relación física durante tres años, lo que hace que Hee-yu se ponga muy nerviosa cuando Saon empieza a acercarse demasiado a ella, aunque parece que su intención es comprobar si tiene un lunar en la pierna para asegurarse de que la persona de la foto es su mujer. A pesar de eso, todo apunta a que Saon no es tan frío como aparenta porque tras enterarse de que realmente habían secuestrado a Hee-yu no hace más que preocuparse por ella. Si bien es cierto que no sabemos si es una preocupación genuina o si es que sospecha de ella, algo que en un principio parece imposible porque hasta donde sabemos, todos piensan que Hee-yu sufre mutismo, pero aún no se ha desvelado el motivo por el que ella finge que no puede hablar. Además, también vemos que Saon está sometido a una gran presión por parte de sus padres, dado que su padre se va a presentar a las elecciones presidenciales y no puede permitirse un escándalo. Al tratarse de un hombre de la alta sociedad, el hecho de que alguien misterioso lo llame, haya secuestrado a su mujer, cuya identidad era prácticamente un misterio, y sepa demasiado sobre su vida, hace que descubrir quién está detrás de las amenazas se convierta en un desafío para Saon. Por otra parte, Hee-yu disfruta haciendo que Saon salga de su zona de confort con las llamadas, sin embargo, sus planes se salen de control cuando se entera de lo de la explosión. El inicio del drama es fascinante porque cuando descubrimos algo nuevo, también se nos plantea una nueva intriga. ¿Por qué Saon eligió casarse con Hee-yu? ¿Acaso la conocía y sentía algo por ella o fue tan solo por conveniencia? ¿Por qué ella finge tener mutismo delante de todos? ¿Hee-yu sentía algo por Saon antes de casarse con él? ¿Quién es el secuestrador? ¿Es alguien cercano a ellos y se había liado con Hee-yu o realmente ella solo logró escapar y llevarse el teléfono? ¿Cómo evolucionará la relación del matrimonio? ¿Harán las llamadas que acaben enamorándose de verdad? Y sobre todo, ¿qué ocurrirá cuando Saon descubra qué ha estado hablando por teléfono todo el tiempo con Hee-yu? En definitiva, el comienzo de cuando el teléfono suena nos presenta una historia apasionante y llena de misterios por resolver en medio de un romance muy poco común. Además, los giros argumentales son realmente sorprendentes. Un ejemplo de ello es la segunda mitad del primer episodio, en el que descubrimos que Hee-yu ha usurpado la identidad del secuestrador para escapar de su vida, o al final del segundo episodio, cuando descubrimos lo de la explosión y Saon llega a casa dispuesto a comprobar si Hee-yu tiene un lunar en la pierna. ¿Qué opinan ustedes de los primeros episodios de cuando el teléfono suena? Recuerden que pueden compartir sus pensamientos del drama con nosotros a través de los comentarios. Y si les ha gustado el contenido, no olviden darle al botón de me gusta. Adiós, hasta el próximo vídeo.